El senador Pedro Bordaberri instó a Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez, a que muestre documentos que prueban que las dos empresas offshore creadas por funcionarios de su compañía de software no funcionaron y que además estuvieron activas, como él dice, hasta el año 2014. En declaraciones a El País, Bordaberri dijo que el hijo del presidente debería hacer lo mismo que hizo él cuando le realizaron una acusación similar a propósito de los Panama Papers. O sea, aportar los documentos o informes que avalan que las cosas no son como se denuncian. Bordaberri recordó que entregó él esa documentación al Senado de la República el pasado 4 de mayo cuando se votó la creación de una comisión con fines legislativos que va a estudiar cambios en la normativa contra la elevación fiscal a partir de las filtraciones de la investigación Panama Papers. El viernes pasado había sido el propio Tabaré Vázquez quien reaccionó a la noticia divulgada el día anterior por el Semanario Búsqueda. En declaraciones que hizo al diario La República, Vázquez se molestó porque la publicación se centró solo en el caso de su hijo cuando hay miles de empresas offshore en Uruguay. Vázquez dijo que a partir de la divulgación del caso de su hijo espera más que nunca que la comisión parlamentaria vaya a fondo. ¿Quién empieza con este tema? Yo quiero hacer un comentario. Gonzalo. Sobre todo por el final que tú leías, Emiliano. Siempre maten al mensajero, ¿no? Siempre la culpa es del periodismo que hizo o cargó tintas en su hijo y no cargó tintas en los que ya viene cargando tintas hace bastantes días y no te digo más que un mes, sobre distintas personas que incluso se equivocaron. Hay nombres que estaban equivocados, que eran iguales y que los involucraron. Después algunos salieron a disculparse. Entonces, el tema de maten al mensajero me parece que es una ridiculez. El periodismo necesariamente tiene que hacer un recorte de la realidad porque no puede hablar de todo y justamente hablar del hijo del presidente me parece que no hay que explicar que hay razones obvias al respecto. Sobre todo cuando hay varios grupos al respecto, sobre todo afines al presidente y mucha gente integrante del gobierno que se arriesgaban las vestiduras de los Panama Papers, ¿no? De que era todo horrible, que era todo lamentable, que era gente que estaba evadiendo y demás. El primer comentario, lo mismo que cuando hablamos acá, tener una sociedad panameña no implica un delito en sí mismo. Después podemos empezar a discutir temas éticos o temas de que, de pronto, siendo el hijo del presidente, capaz no hubiese sido conveniente tener esa panameña. Ahora, acá empezamos con otra discusión. Y aparte, otra cosa que no quiero dejar pasar. El hijo del presidente está manejando, o sea, 300 mil dólares para enviar al exterior para abrir una empresa. O sea, no estamos hablando de cambio chico, no estamos hablando de voy a abrir una panadería, voy a abrir una carnicería. Las firmas fueron creadas para recibir un capital de 300 mil dólares por mes. Eso es lo que dice la información que está tomada del estudio Mossack Fonseca. Y un punto más. En realidad, mucha gente se ve sorprendida con el tema de las panameñas. Y ya está previsto, por lo menos desde, tengo acá anotado, del 1 de enero del 2011, que en la declaración se aplica un 12% de IRPF a los intereses a depósitos en el extranjero. Por lo tanto, necesariamente, desde el 1 de enero del 2011, la gente lo tiene que declarar. Y también sucede sobreviviendose en compañías internacionales. O sea, hay un 12% que, si vos tenés plata, tanto en Uruguay, en el BROU, o en cualquier banco local, como en una de estas islas, si lo declaraste, tenés que pagar año a año un 12% de IRPF sobre los intereses que generaste. Eso ya está en nuestra legislación, está en nuestra parte de tributación. Y una aclaración más. En Uruguay, lo que rige es el principio de territorialidad. ¿Eso qué significa? De que solamente podríamos aplicar otro tipo de impuestos, o imponer impuestos, justamente si se generan dentro de nuestro territorio, salvo estos dos casos que fueron aclarados. Por lo tanto, acá lo que podemos empezar a discutir es, si tiene o no tiene, bueno, acá empezamos temas éticos. Temas legales es, si las tenía, después del 1 de enero del 2011 las tenía que haber declarado. Antes, empezamos nuevamente con el tema ético, porque antes no estaba regulado. Simplemente... No tenés cómo declararla, simplemente una aclaración técnica. Vos lo que podés declarar es que ganaste intereses, pero ni siquiera tenés la posibilidad de poner el nombre. Si es que ganaste intereses y dividendo, si es que los cobraste y no tuvo impuesto en el exterior. Es bastante más complejo porque la declaración jurada, como está el día de hoy, no permite la transparencia total, aun cuando vos quieras tenerla. Es bastante más complejo, pero está correcto tú. De todos modos, vayamos a las explicaciones que dio Javier Vázquez cuando Búsqueda lo consultó. Él dijo que las dos sociedades eran suyas, pero que las creó con el objetivo de desarrollar dos proyectos en el extranjero. Proyectos que finalmente no se concretaron, por lo que en realidad esas sociedades no llegaron a estar activas. Lo otro que insistió mucho en puntualizar es que él está absolutamente al día con sus obligaciones impositivas. Bien, yo no me muevo un ápice de lo que dije y lo que voy a seguir diciendo. Yo, está muy claro que si vos tenés un revólver para usar la cosa de Abreu, no te transformás en un asesino. Pero si no querés matar a nadie, no compras un revólver. Yo, esa también es la verdad. Yo lo digo con toda claridad. Ahora, hay usos legítimos de estas sociedades, justamente como este que Javier Vázquez menciona. Pero todos los usos legítimos en los paraísos fiscales son para varias razones. Entre otros, evadir impuestos en algún lugar. Porque si vos vas a hacer todo para bien, no precisás ir ni a Panamá, ni a las Islas Virgen, ni a las Islas Man, ni a los dos estados de Estados Unidos, que son una cloaca a cielo abierto adentro de Estados Unidos, que después nos condena a nosotros. Entonces, yo... ¿Están así, Leonardo? No, creo que no, pero yo le respeto a Gabriel, le respeto a todos, pero no están así. Yo lo que digo es, vos si tenés, está claro que no todo el mundo es delincuente por tener un auyor, ni antes ni después de que se nombre Álvaro Vázquez. Yo lo tengo clarísimo eso y no me considero un cruzado de la moralina. No entreveres a los Vázquez, este es Javier Vázquez. Javier. Yo lo determino con claridad y está bien y yo no soy quién para decir quién es delito. Segundo, el delito no, lo tiene que investigar directamente la DGI acá y en todo caso la justicia. La comisión esta del Parlamento, a todos los que quieran, yo creo que tiene un buen trabajo para hacer y me encantaría... Sí, las declaraciones del presidente Vázquez en ese sentido fueron un poco raras porque la comisión que se está creando en el Parlamento no es de investigación. Y no podría ser algo. Es una comisión a los efectos legislativos. Por eso, a mí me parece bien que el caso del hijo del presidente Vázquez no va a estar investigado allí. Se tiene que avanzar más. Pero dos últimas reflexiones para decirlo con toda claridad. A ver, hay cosas que son legales y que sin embargo no están bien. O sea, yo lo digo con toda claridad y que tenemos que combatir para que en algún momento sean ilegales. Porque los paraísos fiscales existen, está toda la tramoya esta de que esto lo hace Estados Unidos para matar a Panamá y quedarse con el patrimonio de los paraísos fiscales. Porque raramente... Que los Panamá Pays, pero la investigación, el destape este sería una operación original de Estados Unidos. Y raramente no hay ningún banco gringo que todo el mundo sabe que cualquier joda hay un banco gringo atrás. Todo el lavado de plata, o sea, el Citibank, están todas las jodas del lavado de plata del mundo entero, ¿no? Y ni que hablar del otro, del Enron y del JP Morgan que están las jodas desde 1929. Las cámaras tendrían que estar mostrando a Leonardo, a Gonzalo, las caras que ponen mientras habla Gabriel. JP Morgan estafó a la humanidad entera en 1929, después siguió, la volvió a estafar y así seguirá. Y es uno de los más distinguidos y saca American Express y gol y VIP, super gol y todo lo demás. El más sobrio en la mirada de souvenir que está como serio, serio, perplejo. No, no, yo parto. Eso es así y me parece que quienes se meten a trabajar en el sistema y tienen esas cuestiones, les pasa esto después. ¿Son todos delincuentes? No. Está muy bueno que se investigue, que se delimite quién es delincuente y quién no, porque está claro, además que hay distintos niveles de delitos. Una cosa es lavar plata el narcotráfico y otra cosa se va a dar impuestos. Bueno, pero en resumen, en resumen, Javier Vázquez no te convenció mucho. Yo digo que se investigue todo, tranquilidad. Y además, quiero saber, además me encanta que esta comisión, además de ver todo esto, que esto es un pequeño nombre de todo, porque el Fonseca, este era un abogado berreta, no es el de los grandes jodedores del mundo. Claro, lo que digo es que, ese tan en Suiza, en Berna, en el lago ese que sale 50 mil dólares por día a tener una habitación en un hotel, lo que digo es que, en el, claro, en Suiza, ese no es, claro, en Whirlpool. Bueno, vamos. Lo que digo, no, yo termino. ¿Hablan los demás también? Termino con una sola cuestión. Una de las cosas para investigar en esa comisión, en algún momento se dijo acá en Uruguay, muy rápido de casco y después no se investigó más, que hay 8 mil millones de dólares de uruguayos en el exterior. Es un interesantísimo número para saber por qué, qué seguridad jurídica necesitan, cuáles son las razones para tener en el exterior y lo bien que nos vendrían ahora, ¿no? Bueno, un detalle que no es menor, a partir de este último dato que acaba de dar Gabriel, en el año 2014 se pagaron 15 millones de dólares por IRPF, rentas del capital mobiliario en el exterior. Quiere decir esto, intereses y dividendos de uruguayos en el exterior. 15 millones de dólares equivalen aproximadamente, o sea, 15 millones de dólares, que se aplica sobre un interés muy chico a veces, equivalen en una cuenta muy genérica a unos 2 mil millones de dólares declarados. De esos 2 mil millones de dólares declarados probablemente, y si es cierto... No, 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 espera, espera. Si fueran 6 mil, faltarían 6 mil millones de dólares declarados. Hay una parte que el Uruguay no graba, que son las ganancias de capital. Esto es, compro y vendo una acción y hago una diferencia. Eso no está grabado y seguramente el año que viene va a estar grabado eso. Porque se va a ampliar el elenco de rentas grabadas, no es que yo lo sepa, sino que es obvio. Y probablemente lleguemos a que estos 8 mil millones de dólares vayan a pagarse mucho más. Yo tengo una apuesta que es, y creo que lo dije los otros días, que sobre los 15 millones de dólares que se pagaron en 2014, este año vamos a llegar a 30. Por aquello de que el susto despierta el mamado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ante la sensibilidad de que la información es pública, probablemente la campaña de IRPF a partir de junio tengan un acto de cumplimiento voluntario, como le dicen los tributaristas. Se va a duplicar la tributación. ¿Hay un asado para eso? Yo tengo una cosa, con alguna autoridad tengo, bien me dice que leo, me equivoco porque estoy seguro que no. Esperá, otra cosa más. Ovenil no dijo nada todavía. No, espera, solo una cosita más, con esto termino. La comisión investigadora no puede investigar a privados. Eso lo dijo Martínez Huelmo los otros días. Lo único que tiene que tener es un fin legislativo, y con fines legislativos creo que hay mucha cosa para hacer para mejorar. Para prohibir, no, para mejorar, y que en definitiva la gente pueda declarar si quiere tener acá o acuya su dinero. Bárbaro, Dios. A mí lo que me parece es que todo esto nos está llevando a un nivel por los zócalos, es decir, donde el debate se transforma, es decir, los problemas del país se transforman en vos evadiste tanto, vos robaste cuánto, es decir, hay un tirarse a la cabeza unos a los otros, que muchas veces oculta los verdaderos problemas, los problemas centrales. Es decir, yo pienso lo que nos pasa a nivel de la enseñanza, por ejemplo, es decir, lo que significa para un país que casi un 70% de sus gurises no terminen en enseñanza secundaria, en nivel secundario de formación, es gravísimo. Entonces estamos pendientes de si Bordaberri o Vázquez creó la empresa offshore o colocó fondos, lo cual es una cuestión lamentable, pero me parece que no estamos tocando los temas centrales de nuestra situación como sociedad, me da la impresión, es más, diría que muchas de estas cosas que pasan, muchas de estos ilícitos de tipo económico o financiero, tienen que ver con la falta de credibilidad de un proyecto político. Me parece que en un país que uno sintiera que va hacia adelante, es más fácil que la gente apueste, invierta, se arriesgue. En cambio, cuando las cosas parecen no andar, hay como una intención de sálvese quien pueda, me parece.